Desde el Sindicato Autónomo de Policía entendemos que las actuaciones han sido en todo momento correctas, que se han ajustado a los parámetros legales y a las técnicas que son propias de un cuerpo policial. En este aspecto nada que decir. Obviamente consideramos que el desenlace ha sido francamente desafortunado, pero quisiéramos dejar muy claro que la profesionalidad de nuestros compañeros está fuera de toda duda. ¿Cree que los mosos de escuadra están más en un punto de mira que otros cuerpos policiales? El Sindicato Autónomo de Policía ha denunciado en muchas ocasiones que el cuerpo de los mosos de escuadra trabaja bajo una tensión brutal. La tensión a la que te somete el propio trabajo en la calle y por supuesto también una gran sobreexposición mediática. Y eso incide mucho en cómo se lleva a cabo el trabajo policial e incluso hemos denunciado que pudiera llegar incluso a ocasionar una cierta inhibición por parte de los profesionales. A nadie le gusta trabajar sobre esta sobreexposición. Sí, mire, desde nuestro sindicato estamos a favor de una política de transparencia total y absoluta. Eso sí, transparencia total y absoluta para todo el mundo. Nosotros pedimos y volvemos a pedir que se instalen cámaras en todos los vehículos patrulla que graben hacia adentro y que graben hacia afuera. Incluso, como pasa en otros países, que el propio policía pueda llevar un dispositivo y avisando al ciudadano en una intervención pueda proceder a su grabación y que eso sea una prueba para aportar en sede judicial. Nosotros queremos transparencia, pero transparencia total y absoluta para todo el mundo.